Cancún, InfoCrom. Guión por alterar el orden público en la zona hotelera de Cancún, esta madrugada fueron detenidos 10 elementos de la policía militar, según información proporcionada por Seguridad Pública de Benito Juárez. De acuerdo con una tarjeta informativa a la que se tuvo acceso, los 10 militares, pertenecientes al 10 Batallón de la Policía Militar, se encontraban en la zona de bares y discotecas de Punta Cancún en las primeras horas de la madrugada, debido a que tenían días francos, y fueron detenidos por alterar el orden, al parecer alcoolizados. Tras ser detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ubicadas en la avenida Azcaret, en el centro de la ciudad. Las autoridades militares fueron notificadas de lo sucedido, y de acuerdo con los procedimientos establecidos fueron entregados para que sean sancionados de acuerdo con el reglamento militar. En el transcurso de la madrugada, un vehículo militar trasladó a los 10 detenidos a la llamada Ciudad Militar, la cual fue inaugurada por el presidente Enrique Peña Nieto apenas el pasado martes. Según se explicó, cuando un elemento militar comete una falta administrativa, como sucede en este caso, deben ser entregados a sus superiores, y no se les puede remitir al centro de retención municipal, mejor conocido como el Torito. Sin embargo, los elementos pertenecientes a la milicia sí son remitidos a una autoridad civil cuando se trata de un delito del fuero común o del fuero federal.